Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión más de este informativo Tabandú Hoy es lunes señores, lunes 6 de octubre del año 2014 Estamos iniciando semana, la segunda, podríamos decirlo así, la segunda semana del mes de octubre Así que pues ya el año está avanzando cada vez más Como ustedes saben el clima se está refrescando cada vez con mayor frecuencia Ya que ya estamos entrando, ya más entraditos al otoño Vamos a iniciar con la información del día de hoy Pues déjenme decirles que hablando de temas un poquito ya más religiosos El día de hoy se celebró el Día del Catequista En el auditorio de una prepa muy famosa Llamada así como el que descubrió América Pero bueno, ya no les voy a contar más Vamos allá porque las cámaras de Tabandú estuvieron esta mañana en este lugar Vamos a ver qué captaron Este domingo se celebró en Nuestra Diosesis el Día del Catequista Por tal motivo se organizó un festejo para todos ellos en el auditorio de la prepa del Colón Por los catequistas de Nuestra Dioses Para que ejemplos de San Rafael, Guizar y Valencia Sean fieles al Señor en su ministerio de la predicación Nuestra cara y nuestra sonrisa en los palabras van a nuestros brazos Durante el evento se impartieron algunos temas de formación Así como Monseñor Javier Navarro agradeció a todos los presentes por tan buena labor Estamos aquí con Monseñor Javier Navarro Rodríguez Obispo de Nuestra Diosesis de Zamora Señor, ¿qué opina de esta reunión del Día Diosesano del Catequista? Es un día de fiesta y de un gran entusiasmo por la respuesta que dan los catequistas a esta convocatoria Y es una convocatoria que los carga de energía espiritual Y los hace siempre profundizar en la gran importancia que tiene su ministerio Para el crecimiento de una fe operativa en nuestra diócesis De una fe madura que haga a cada creyente actuar Para transformar muchas situaciones que en nuestra realidad no son según la voluntad de Dios Y urge transformarlas con el fermento del Evangelio A diferencia de la reunión de estas fechas del año pasado ¿Hubo aumento en la cantidad de asistencia de catequistas? Yo no recuerdo el dato del año pasado Pero hoy vinieron más de 1.700 Muchísimas más que el año pasado, señor Obispo Tal vez esperamos que sea un aumento en cantidad Pero también en calidad de los participantes Sabemos que esta reunión es un foro de encuentro y de convivencia De los mismos catequistas Para que sigan afianzando su apostolado, ¿verdad? En nuestra diócesis de Zamora ¿Qué mensaje les daría a usted, señor Obispo? A los catequistas mi mensaje es de gratitud Porque desbordan un entusiasmo que es admirable Y porque en esta tarea ardua, constante Ellos lo hacen no por otro motivo No por una paga material, sino para dar gloria a Dios Y para ver que la siembra de la fe Que realizan junto con los papás y mamás De los catequis santos Es una siembra que a su tiempo ha de fructificar Muchos y abundantes frutos de calidad Bien, pues muchas gracias, don señor Que Dios los bendiga Y que sigamos todos En dirección a Jesucristo Que es el único camino Que nos conduce al Padre Y es el único hombre Dios En quien encuentran explicación Nuestras propias vidas Gracias Para Informativo Tabandú En la Cámara Jesús Soria Informó Elizabeth Manso Así que ya vieron ustedes Esta reunión Del Día de los Catequistas Pero además de mostrarles Esto fue el día de ayer El día de ayer, 5 de octubre El domingo ayer Antes de, ¿cómo les digo? Además de mostrarles todo lo que sucedió este día También hicimos unas cuantas entrevistas A asistentes, a organizadores Y a varias personas que se encontraban ahí Bueno, ya sin más que decirles por el momento Vámonos a estas entrevistas Ya que pues Las cámaras de Tabandú Fueron las únicas que estuvieron en este evento Estamos con el Padre Eligio Román Campo Verde Comisionado de la Pastoral De Evangelización y Catequesis De esta Diosis de Zamora Padre Eligio, ¿cómo vio la reunión De Diosesana de Catequistas Por el Día del Catequista? Una reunión Como se esperaba Cuando es una reunión de fe Es una reunión de mucha alegría De mucha gratitud De mucha esperanza De mucha confianza Y de mucha fortaleza Muy contentos todos los Casi dos mil catequistas Que hemos estado aquí reunidos El día de hoy ¿Cuál es tu nombre? Lenix ¿De dónde nos visitas? De aquí de Ingucharo, Michoacán ¿Qué te pareció esta reunión Diosesana de Catequistas? Está muy bien ¿Te va a servir para tu vida pastoral? Claro que sí Bien, pues muchas gracias Que lo vayas Buenas tardes ¿Cuál es tu nombre? Leticia Hernández Arroyo ¿De dónde nos visita? De Uruapan De la parroquia más hermosa El Santuario de Guadalupe ¿Qué le pareció esta reunión Diosesana de Catequistas? Bueno, es un momento Para convivir con todas Las compañeras Conocernos Ver esa armonía Entre unas y otras Que verdaderamente Estamos con Cristo Como hermanas Todas unidas ¿Qué mensaje les daría A los catequistas Que no pudieron asistir? Que se han perdido De algo maravilloso La convivencia Y este día tan importante Que el Señor Obispo Nos dedica a todas nosotras Bien, pues muchas gracias Gracias a ustedes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Selena Redondo A ver, dígame ¿De dónde nos visita? De Jiquilpan, Michoacán ¿De qué parroquia? De San Cayetano Y coméntenos ¿Cuántos años Tiene usted de catequista? Pues por ejemplo Unos 40, 50 años No, más de 50 años Ah, ya Ya veo, usted quiere Que sean menos Pero Sí A ver Coméntenos ¿Qué le pareció La reunión Del día Diosesano Del catequista? Desde el año pasado Vine Y hoy también Y me siento muy contenta Y veo que en realidad Ha sido una experiencia Muy bonita Para nosotros Y para todas las compañeras Bien, pues muchas gracias Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Emma Beatriz Vázquez A sus órdenes ¿De dónde nos visita? De Uruguapan ¿De qué parroquia? Guadalupe Dicen que la mejor parroquia Va a dar de Uruguapan Sí Coméntenos ¿Cuántos años Tiene usted de catequista? Como 50 50 años En esos 50 años Formando en la fe católica A los niños ¿Qué experiencias Se ha aprendido? Pues con ellos Mucha Mucha experiencia Y ellos también Han aprendido Porque desde chiquitos Ahorita ya están Están grandes Ya están casados Sí ¿Qué siente usted Cuando Llegan a saludarla Alguna persona Que ya tiene hijos O posiblemente nietos? Mucho orgullo Mucho orgullo Y me da mucho gusto A saludarlos Y que me abracen Y a ellos también Así me ven En ocasiones Yo creo que le ha tocado Que algún Ya a lo mejor Abuelito Le dio a usted Catecismo Y luego Al papá Y luego al hijo O sea De dos Tres generaciones No No Ahorita nada más Que los que están Casados Nada más Ahorita abuelitos Todavía no Bien ¿Qué mensaje Les puede dar A sus compañeras Catequistas De la parroquia De Jiquilpan? Pues que Perseveren Y que no Que perseveren Y sigan adelante Bueno Muchas gracias Así que como ven Así estuvo este evento De los catequistas Aquí en la ciudad de Zamora El día de ayer Fue el día del catequista Como ven Y pues así lo celebraron Vámonos a otro ámbito De noticias A otro tipo de temas Pues como ustedes saben Este viernes Las oficinas Del sistema de agua potable Alcantarillado de Zamora Zapas estuvieron bloqueadas Por vecinos De la colonia Ex-Hacienda Quienes reclaman El problema De que este organismo Está haciendo un pozo En esta colonia Para alimentar La nueva universidad Vasco de Quiroga Y algunas otras colonias De esta gran ciudad Ellos lo que no quieren Es que se haga este pozo Ya que van a quitarles El agua de su propia colonia Vamos a ver Qué pasó este día Nos encontramos A las afueras De las instalaciones Del Zapas En donde Acaban de salir De reunión Los colonos De Ex-Hacienda El Refugio Por el motivo De que Se encuentran Haciendo unos pozos Los colores No se les había comunicado Y en los que se pretende Abastecer de agua A la universidad Uvax Y a distintas colonias De la ciudad Tuvimos acceso Alrededor de las 10 De la mañana Junto con todos los colonos Anteriormente Estaba restringido Había seguridad En las puertas En las dos puertas De acceso Tanto por Guerrero Y la calle Que está encostado Acá por donde Se encontraba Antes del registro civil Y pues bueno Ahora nada más Estamos en espera A que salga La comisión de colonos Para ver A qué acuerdos Se llegaron Personas de La colonia Ex-Hacienda El Refugio Mi nombre es Juan Bosco López Paz Soy el presidente De la colonia De la mesa directiva Y venimos con un grupo De colonos A hacer una petición Para todo Porque resulta Que el sistema De agua potable Alcantarillado Ha estado haciendo Una obra Dentro de la colonia La cual nos sentimos La cual nos sentimos Afectados Y a su vez Pues trasgredidos En nuestros derechos Como ciudadanos Ya que pensamos Que nos estaban Haciendo El robo Del agua De ahí Por parte de la colonia Y pues venimos A aclarar Esos puntos Trajimos un pliego Petitorio De Seis puntos Este Los cuales Ahorita El contador Y el grupo técnico De los De aquí del sistema Nos mostró planos Tuvimos una plática Amena Este Civilizada Y sobre todo Este Con un Compromiso De resolución A este Conflicto Que se desarrolló Por mala información Mientras tanto Se suspenden Los trabajos Allí en Así es Con posterioridad Del día Siete U ocho De octubre A las ocho De la noche Cualquiera De esos dos días Tenemos Una reunión Con todos los colonos Para que escuchen De viva voz La expresión Que tiene Este departamento Del Zapaz Para con nosotros Y de ahí Derivaremos Que solución Tomaremos Para que los colonos Todos a su vez Estemos conformes Con el desarrollo De estas obras Pues nada más Este Aclarar que La situación De una reunión Que se tuvo El día de ayer Dos de octubre Aquí en el sistema Diago Potal Y Alcantarillado Fue un grupo De personas Que se vinieron A manifestar No representantes De la colonia Aclaro eso Hoy manifestaron Ese mismo día Ayer manifestaron Los colonos Mi presencia Y pues aquí Estamos atendiendo A su llamado Y dando la cara Para que vean Que esto Pues es algo Que no teníamos La mesa directiva El conocimiento Y que el sistema De agua potable Y alcantarillado Había omitido Precisamente Darnos esa información Si no hay acuerdo Entre las autoridades Del Zapaz Y los vecinos ¿Qué van a hacer? Pues definitivamente Vamos a dejar Improcedente Esa obra En la colonia En el fascinamiento Tenemos desabasto Tenemos desabasto Si esa es una realidad Que si hay desabasto Y pues por eso Es la situación Que ahorita Estamos viviendo Gracias a ustedes Y pues ya volvemos El fraccionamiento La colonia Ex hacienda El refugio Vamos a seguir Con la información Del día de hoy Como ustedes sabrán Ayer también Fue la fiesta De El Rosario Esta capilla Que se encuentra Allá en el sur De la ciudad En la colonia El Duero Las cámaras De Tabandú Claro que sí Estuvieron ahí Captaron lo mejor De esta fiesta Y esto fue Lo que sucedió El día de ayer Se llevó a cabo La fiesta patronal En honor a Nuestra Señora Del Rosario Durante la caravana Cultural Se presentaron Varios artistas De la región De los cuales Ya se han presentado En nuestros foros De talentos Tabandú Como es el caso De Roberto Daniel Y Ramón Arroyo Vaca La Casa de la Cultura De Jacona Hizo acto de presencia Con un baile Tradicional del país Así como también Hizo su actuación Perita la de Zamora Cantante Zamorana Que se ha logrado Posicionar en la región El evento concluyó Con la tradicional Quema de Castillo Y degustación De los diversos Antojitos mexicanos Que se ofrecieron Para informativo Tabandú En la cámara Jesús Soria Informó Elizabeth Manso Así que pues Como acaban de ver Pues esta fiesta Estuvo muy colorida Hubo canciones Hubo banda Hubo puestos Hubo algarabía Hubo de todo Lo que pueda haber En la fiesta patronal Así que pues Ustedes saben Que este fin de semana Estuvo muy lleno No se pierdan Próximamente El especial Del animasivo Que les tenemos preparado Aquí en Tabandú Para que ustedes Lo vean En las próximas semanas Porque grabamos Los tres días Todo lo que sucedió Créanme La clausura Déjenme decirles La clausura Con este evento De Miwama Trayer Hizo que todos los zamorranos Que estaban ahí Aplodieran de pie A esta mujer Yo estuve ahí Y les puedo decir Fue un evento magnánimo Enorme No tenemos No tenemos La grabación Ya que pues Por derechos de autor Miwama Trayer No nos dejó grabar Pero nos pasó Un pequeño videíto De pocos fragmentos De ese evento Para que ustedes También puedan verlo Ese fue el evento Que cerró el animasivo Que conmocionó A todos Les puedo decir Que había periodistas De alto nivel zamorranos Había artistas Conocidos en la región Había artistas Conocidos en el país Que vinieron Estaba la organizadora Luciaca Balchini Italiana Todos nos quedamos Impresionados Con este evento De cláusula Así estuvo El animasivo De este año Pero bueno El especial Estará en los próximos días Y después les diremos El horario Y el día De este especial Vamos a una pequeña Pero pequeñísima pausa Y regresamos aquí A Informativo Tabando Esto es T De Tabandú Tabandú.com Tu portal de internet Estás viendo Tabandú Tabandú.com Iluminando tu horizonte Transmitiendo desde Zamora, Michoacán, México Porreo electrónico Radio Arroba Tabandú Punto com Sitio web www.tabandú Punto com Tabandú Punto com Tu portal de internet Y Arroba El 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 Ya regresamos a esta cortísima pausa de aquí de tu informativa, Tabandú. Vamos a ir con la información porque ya ven que el tiempo apremia ya se nos está terminando el tiempo. Pues esta mañana en la comunidad de La Ladera allá como dicen por ahí, bien lejos aquí en la el viernes, perdón, me estoy diciendo que el viernes ¿cómo ven? El viernes en la comunidad de La Ladera de aquí del municipio de Zamora se inauguró un techado de una cancha de usos múltiples que era muy necesario en esta comunidad. Estuvo la diputada local Kena Méndez y las cámaras de Tabandú también captaron todo. Vamos a ver todo lo que sucedió. El viernes pasado se llevó a cabo la inauguración de techado en una cancha de basquetbol en la comunidad La Ladera obra que estuvo al mando de la diputada Kena Méndez y será de beneficio no sólo para esa comunidad sino a los habitantes de comunidades aledañas que asisten a esta zona de recreo. Bueno pues siempre que he estado en campaña se había pedido esta se había hecho esta solicitud o sea que te quiero decir que toda la vida política que yo que yo recorrido cuando he venido a esta comunidad había sido una petición recurrente. Ahora que tengo yo el cargo de diputada pues nuevamente las personas de esta comunidad sus encargados del orden todos los líderes sociales de esta comunidad volvieron a hacer esta petición y pues yo me di a la tarea de que finalmente ahora que estoy ya yo fungiendo como diputada pues darle prioridad a esta gestión para la comunidad de La Ladera. ¿Por qué La Ladera? ¿Por qué esta obra? Yo creo que es muy importante para nosotros los funcionarios públicos pues romper la barrera solamente de apoyar el centro de la ciudad. Los compañeros de las comunidades también son ciudadanos zamoranos que están esperando que nosotros las autoridades pues volteemos a ver a este lado de la ciudad y pues para mí es muy importante esta obra porque es una obra que ellos pidieron, es una obra que por años estaban necesitando. yo considero que entonces yo considero que es una obra muy digna, ya ellos se lo comentaron, es un lugar de esparcimiento, es un lugar de encuentro, es un lugar de relajación, es un lugar de crecimiento, de fortalecimiento, es un lugar de desarrollo integral de aquí para los habitantes puesto que les permite encontrarse aquí con diferentes motivos, principalmente pues es un lugar deportivo, es una zona donde se puede realizar este deporte del básquetbol, sin embargo ellos mismos nos han expresado que sirve también para los niños que tienen una escuelita aquí atrás, ellos se vienen también aquí a jugar, a relajarse, a convivir con sus compañeros, con los demás miembros de esta comunidad y yo creo que es muy importante precisamente que nosotros los funcionarios públicos estemos dándole esperanza a estas comunidades donde luego desafortunadamente también hay personas que han incurrido en conductas, en vicios que son muy lamentables, así es que una manera de alejar a los jóvenes de los vicios pues es proporcionarles espacios donde ellos puedan tener actividades que les van a ayudar a su fortaleza, a su fortalecimiento espiritual y a su fortalecimiento corporal también. ¿Y la inversión? Bueno, la inversión fue una inversión muy importante, son cerca de 700 mil pesos lo que se llevó a cabo aquí, es el techado, son las bases para el techado, la lámina, la estructura, es una obra creo yo de muy buena calidad, siempre que nosotros tenemos la oportunidad de hacer un ejercicio así pues buscamos a los proveedores, se acerca uno con la gente que realmente saben hacer el trabajo y pues ustedes lo ven, lo pueden estar aquí verificando, sabemos que fue una obra muy, muy, muy bien hecha, estuvimos dándole seguimiento a las personas, a los constructores y sabemos que se hizo de la mejor manera posible para que le sirva por muchos años a esta comunidad. Muchísimas gracias. ¿Cuál es su nombre, Carlos? Antonio Garnica Gutiérrez, Comisaría Digital de la Ladera. ¿Qué nos puede comentar acerca de esta obra que se está inaugurando? Que es una obra muy bonita y muy servicial aquí para toda la comunidad, ya que nos sirve para diferentes tipos de actos cívicos y morales y para la presentación de terminaciones de clausura de escuela y para todos nos ha servido, por eso le damos las gracias a Quena por esta obra que nos hizo aquí. ¿Desde cuándo necesitaban este tipo de...? Tenemos bastante tiempo que la necesitábamos y hasta hoy se nos concedió, ya teníamos 10, 15 años necesitando esta obra y hasta ahora se nos concedió. Gracias a Quena que nos apoyó y pues no hallamos cómo darle las gracias a ella. ¿No les costó nada? Nada nos costó. Nada más pedirle, pedirle apoyo a ella y a las autoridades que están fungiendo dentro del municipio ahorita. ¿Qué población hay aquí en la ladera? Pues aproximadamente son unos 400 habitantes, sí más o menos. ¿Cuándo se beneficiará? Decía usted que era para usos múltiples. Para usos múltiples y festivos de la escuela y de toda clase de eventos sociales aquí, bailes para todo. ¿Cuál es el nombre de los encargos de la ladera? Soy Rogelio Pérez Mendoza, soy encargado de la orden de aquí de la ladera. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esta obra? Es una obra que ya la veníamos pidiendo desde hace tiempo, aproximadamente entre 10, 15 años, siempre ante las autoridades municipales, estatales. Y ahora nos tocó en este año que se nos cumpliera este proyecto. ¿Cuánto tiempo tardó en que se cumpliera de cuando hicieron la operación? Tardó más o menos seis meses del año pasado y en septiembre, octubre, le empezaron a construir. ¿Cómo beneficia esto a toda la comunidad? Nos beneficia en cuanto a las reuniones que tenemos, tanto las mujeres, los hombres, los niños, los de la escuela, hasta para productos que no se echen a perder también. Para Informativo Tabandú, en la Cámara, Jesús Soria, informó Elizabeth Manso. Y pues como ven, pues hizo esta gran obra allá en la comunidad de la ladera de aquí del municipio de Zamora el viernes pasado. Pues ya nos pasamos un poquito del tiempo, así que solo me queda decirles el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de la Oconagua para el día de mañana, 7 de octubre, aquí en la ciudad de Zamora de Hidalgo. El día de mañana habrá en la tarde cielo parcialmente cubierto con una máxima de 27 grados centígrados y una mínima de 6 grados centígrados. Habrá vientos del noreste de 10 a 15 kilómetros por hora. En la noche habrá cielo mayormente despejado con una mínima de 13 grados centígrados, con vientos del este, sureste y velocidad variable. La radiación ultravioleta en una escala máxima de 12 será de 11, esto es considerado extremo por la Conagua, por lo que esta institución recomienda tratar de no salir de 11 de la mañana a 4 de la tarde y usar brocadero solar de factor de protección mínimo de 30. La humedad será de un 64 por ciento, la posibilidad de precipitación será solo de un 20 por ciento, por lo que casi no es seguro que llueva el día de mañana aquí en la ciudad de Zamora y la posibilidad de nubes de un 31 por ciento. La salida del sol será de las 7.41 de la mañana y la puesta a las 7.31 de la noche. Déjenme recordarles que esta madrugada habrá una lluvia de estrellas para que ustedes salgan y vean el cielo a ver que se puedan encontrar. Pero bueno, ya se nos terminó el tiempo. A nombre de todo el equipo de Tabandú, mi nombre es Omar Ruiz Rivera y les agradezco el habernos acompañado esta noche de lunes, 6 de octubre del año 2014. No es mañana, martes, recuerden a las 7, este programa Despertando Líderes con Sushi Arizaga. A las 8 tenemos… ¿qué tenemos en martes a las 8? Sí, en martes a las 8, ¿ven? Yo les dije, a ver, es que me están apuntando aquí a las 7, dije a las 7, pero buenas a las 8. Sushi Arizaga, ¿cómo ven? Estamos transmitiendo en vivo para que ustedes vean. Y a las 9, su informativo, nos vemos mañana, muchas gracias, que tengan buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!